recientemente designado por la superioridad para hacerse cargo de Cerrito. Sí, así es. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia acá de esta emisora, de este canal, acá de esta localidad. Y bueno, así es. Por disposición de la Jefatura de Policía, he sido designado acá como Jefe de Comisaría Cerrito, relevando al comisario principal, Quirós, quien ha estado al frente de esta dependencia durante cuatro años, un poco más inclusive, ha hecho, a mi criterio, un buen trabajo, un excelente trabajo en materia de seguridad, en la parte acá de la dependencia, ha conseguido un montón de cosas, en la parte de Ilisha, en la parte de recursos y demás, así que ponerme al frente o continuar a lo que él ha podido lograr acá en esta localidad. Y bueno, sí, a partir de días anteriores, he comenzado acá como Jefe de Comisaría de Cerrito, continuando como segundo Jefe el Oficial Principal Miralio. Bueno, viene de Hernandarias, viene de un lugar donde, bueno, hizo una tarea importante. Sí, estuve durante dos años como Jefe de Comisaría Hernandarias, donde una ciudad diferente, o sea, en la costumbre diferente, idiosincrasia diferente, otras actitudes por ahí de quien anda un poco desviado del buen actuar. Y bueno, he podido realizar tal vez un trabajo diferente que se ha notado con el correr del tiempo y bueno, ha tenido sus efectos en estos últimos meses y la sociedad creo yo que lo supo interpretar de que trabajando en conjunto se puede llegar a buenos puertos. Y bueno, así lo ha dispuesto el Comando Superior. Creo que me ha ido, por lo menos los saludos y la gente del buen vecino, me lo ha hecho saber allá, me ha ido en buenos términos, en términos ahí de Hernandarias. Y bueno, tendremos que comenzar acá con, de igual o diferentes criterios de trabajo al que estaba realizando porque uno por ahí tiene que adaptarse a las circunstancias donde cumple sus servicios. Si bien yo soy un vecino de casi toda la vida acá de esta localidad, sé que tiene la buena gente que hay acá, las buenas costumbres, casi todo el mundo colabora en materia de seguridad, pero tal vez uno se adapta a la parte laboral, a trabajar de otra manera que no es donde uno está conviviendo. Pero bueno, tendré que adaptarme a esto. Más que una responsabilidad, un desafío, yo en lo personal, hacer mi trabajo en mi localidad, bueno, esperemos que salgan las cosas bien. Exactamente, pero seguramente no lo va a limitar teniendo en cuenta el perfil de funcionario que tiene usted. No, por supuesto, uno tiene que ser objetivo en su trabajo, por ahí actuar en frío a las diferentes circunstancias que van sucediendo. Y bueno, yo esté tranquilo de que hago las cosas medianamente bien, así que creo que la gente lo va a saber interpretar.